Muy bien chicos, y es momento ahora sí de hablar de esta época de Navidad, nos acompaña de CETIS, Universidad del Área de Psicología, y a veces en esta época digo toda esa alegría, felicidad, pero para mí mucha gente implica tristeza, nostalgia, y que simplemente ya quieren que pase esta época. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, como lo mencionas, esperamos la Navidad y esperamos los brillos, las luces, la chispa, la magia, pero también hay situaciones que hemos vivido a lo mejor a lo largo del año que en este momento hacen, digamos, crisis y nos obligan a hacer una pausa, a repensar quizá la forma en la que tradicionalmente nosotros hemos celebrado la Navidad, ¿no? Simplemente, a lo mejor en el transcurso del año experimentaste la pérdida de un familiar y de pronto te cuestionas, ¿cómo vamos a celebrar la Navidad? Si la abuela, el abuelo, mamá, papá, no está. Entonces, el considerar eso nos lleva a identificar cosas podemos hacer para transitar durante estos días en una mejor manera. Y de eso se trata, ¿no? Para veces juzgamos, criticamos gente que simplemente no le gusta la Navidad. Hay gente que quiere que pase esta fecha, hay gente que viaja. Yo creo que no se puede generalizar la Navidad. Da felicidad, da alegría, pero vemos que se enfoca en la situación en esta época. Sí, no es lo mismo, por ejemplo, estar en una casa de Navidad con niños pequeños, con adolescentes, con adultos, ¿no? Sobre todo, las familias pasan por diferentes momentos. Entonces, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que esté la familia, las necesidades de los miembros son distintas. A veces queremos los papás, ya cuando tenemos hijos adultos, queremos que nuestros hijos se mantengan con las mismas tradiciones que teníamos cuando éramos niños, ¿no? Esa mesa llena de gente, pero la realidad es que las familias van cambiando conforme las personas vamos creciendo. Y entre esos cambios está la pérdida de algún familiar, ¿no? O el hecho de que se incorpore más familia, ¿no? Pues la nuera, el novio, el yerno, los nietos. Va creciendo, ¿no? La familia va creciendo. Y también hay unas que van haciéndose chicas. Exactamente. Entonces, van evolucionando las familias. Hay otras familias que eran pequeñas y luego se juntan con alguien más e inicia una nueva familia. Y se hacen una familia. Una familia más grande, las familias reconstituidas. Y entonces es, ¿cómo pensamos en que todas las personas que están en esa situación, en ese momento, que muchos perciben como un momento de alegría, pero con mucho estrés alrededor? No es que no nos gusten las festividades, pero a veces que corre por acá con las compras, la cena, la comida, la música, que dónde vamos a sentar a la gente. Esas situaciones suman estrés. Y a veces la persona ausente, digamos que cuando experimentas una pérdida en tu familia, a lo mejor la persona ausente era la que traía todo él, la orquesta de lo que va a pasar. Y estamos sobre la fecha y ¿ahora quién? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a celebrar? La felicidad no es algo constante. No vivimos eternamente felices o eternamente tristes. No es como todo el día estoy triste, todo el día estoy feliz. Y se valen estos momentos nostálgicos en los que estamos compartiendo un momento familiar, construyendo a lo mejor una nueva tradición familiar en torno a la ausencia de alguien. Y a veces hay familias que se dan ese momento de reconocer y de agradecer lo que la abuela, mamá, papá, el tío aportó a nuestra vida. Y cómo recordamos a lo mejor en la cena, en el brindis, esa persona. Evidentemente no es lo mismo cómo experimentas esa pérdida. No todas las personas, vaya, experimentan esa pérdida de la misma manera. Dependiendo de la relación y de la cercanía que hayas tenido con esa persona que no está allí, es cómo te vas a sentir. Y es válido, a veces, cuando alguien dice, no quiero estar. Y dice, pero ¿por qué si siempre has estado? Bueno, hay que respetar en ese momento el que esa persona ese día no quiere estar. O se quiera retirar un momento porque es reconocer cuáles son sus emociones y cuál es la situación que en ese momento quiere compartir con la familia. Lo ideal es que todos los que estemos reunidos en torno a una mesa, estemos allí con la mejor disposición, con el mejor ánimo, y no con el temor de sentirnos juzgados o criticados porque estoy triste. Exactamente, sobrellevar la situación y respetar también, obviamente, lo que provoca en cada persona esta etapa. Sí, y a veces hay personas, incluso tú lo decías, no quiero estar. Y no se trata de que no quiera a mi familia, se trata de que necesito en este momento estar acá solito y ya dame la oportunidad de manejar esto que yo siento y después regreso y participo y pensamos en generar una nueva tradición. Porque las familias, como te lo menciono, pues estamos en constante cambio, en constante evolución y entonces a lo mejor crecimos, se tocó crecer en esa mesa con los primos, con los tíos y así como 30 personas conviviendo. Y también puedes estar en un momento donde estás papá, mamá, hijos y ya. Así, solitos, en pequeño. Y lo que importa es la significancia que nosotros le estamos otorgando al momento de convivir. Cada persona tiene en torno a la Navidad su significado, sin querer imponer un juicio sobre la Navidad. Pero para cada familia y cada persona tiene un significado y el que puedas construir en torno a ese momento para tu familia y para ti, una nueva tradición va a ser relevante y va a permitir que aquellas personas que están experimentando una ausencia, y no estoy diciendo nada más en el torno de la muerte, porque hay veces que, no sé, nuestros hijos están estudiando fuera, hay una separación, y entonces ya no somos los mismos, podamos pasar esa fecha de la mejor manera. Exactamente, es evolucionar, es adaptarnos, y al final de cuentas, si es para una persona muy complicado ese transitar, pues buscar la ayuda profesional siempre es muy válido en esta época, que se da mucho a la depresión también para muchas personas. Sí, esa es una realidad, el hecho de que estas festividades a muchas personas les traen como un recuento del tiempo, de lo que les faltó, de lo que necesitan y no llegaron, y pueden experimentar esa sensación de vacío, entonces es relevante que se acerquen a un psicólogo. Hay líneas de atención psicológica las 24 horas, que SAPTEL es uno de ellos, en los que una persona en el momento que se sienta no sé qué hacer, pueda recurrir a estas líneas y hacer ese llamado de atención, porque siempre va a haber un profesional de la salud mental allí dispuesto para atenderla. Cuando hay cosas que para uno son fiesta, y hay cosas que para otros realmente se vuelve una situación complicada, en la que es muy importante, cuenten con un acompañamiento para poder sobrellevar la fecha. Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros a CETIS Universidad. Recuerde, tiene el área de psicología, y es importante en esta época estar bien, para que mucha gente no está feliz, contenta, pero sí estar bien, ¿no? El bienestar. El bienestar, totalmente. Muchas gracias, bonita mañana y excelente fin de semana. Vámonos con más. Y bueno, un lugar donde venga.